¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hemos evitado ese sacrificio matando a esa espía que teníamos ahí, ¿vale? Bien, eso por un lado. Luego más adelante ya explicaré dónde se hacía el sacrificio y demás. Pero bueno, si queréis hacer el final oscuro, obviamente no tenéis que matar a esta tía. Porque si no la jodéis, ¿vale? Si la matáis, evitáis la muerte de Henry. Vale, pues vamos a continuar hacia adelante, ¿vale? Todavía nos tenemos que encontrar con Katarina en esta zona. Para evitar que Reirat, el ladrón, ¿vale? Muera. Muera por causas desconocidas, ¿vale? Si no, nos lo encontraremos muerto. Para ello vamos a, bueno, proseguir el camino. Y obviamente no hace falta que diga que antes de eliminar al boss de la zona teníamos que hablar con Katarina. Porque si no la liamos, aunque bueno, nos pide camino. Así que no pasa nada. Bien, pues vamos a bajar por aquí abajo. Bajo, que es por donde tenemos que proseguir. Tengo la garganta de esperar un momento. A ver, agua, porque se me está yendo la voz. Nada más empezar el vídeo. Vale, bien, perfecto. Lo que decía. Vamos a proseguir por este camino. Tenemos aquí un objeto que no se me olvide. Lista de caballeros. ¿Esto qué era? Ni siquiera me acuerdo qué era esto. Me imagino que sea un listado de los jugadores, pero me imagino que será del pacto de la luna o algo así. Objeto, juego en línea, una lista de los caballeros de la luna. Una oscura, efectivamente. Vale, pues ya está. Me imagino que será un ranking de los jugadores estos. Vale, bien. No sé ni lo que he dicho, pero vamos a continuar. Vale, tenemos que tener aquí cuidado, ¿vale? Esta zona, aunque parezca mentira. Pero no sé si lo estáis viendo. Ya lo estoy viendo. Ese que está ahí, mira, justo encima de la cabeza, es como una nube negra que está flotando en el aire, ¿vale? Son invisibles, vamos a llamarlos así. Y que nos van a atacar. Y hacen mucha pupa. Así que vamos a matarlos. Aquí había unos cuantos. Aquí tenemos a uno. Justamente este de aquí. Cuando nos acercamos lo vemos. Pero si no, pues no. Y aquí teníamos al otro. Ven aquí. No. Uy, que me da la hostia. Vale. Y ahora sí vamos a por el objeto que estamos sanos y salvo. Perfecto. Bien. Vamos a seguir por aquí porque teníamos algún objeto interesante. Creo que era un hueso de ceniza, ¿puede ser? Creo recordar. Este no, el siguiente que tenemos justamente aquí. Creo que sería invadido por el espíritu cluro. Esto es nuevo. Hueso de regreso. Esto. Vale, esto. Wow. Esto para mí es nuevo. Sinceramente, esto para mí es nuevo. Y me va a matar. Vale. Creo que ya sé por qué es. Bueno. Todo el mundo sabe. Uy, casi me la lía parda. Qué daño ha hecho el cabrón de él. Uf, qué daño haces. Por lo menos la aturdo por cada golpe. Vale, bien, bien. Luego se lo explico. Creo que ya sé por qué ha sido. Pero os juro que esto... Y no me ha pasado. Y ya sé por qué. También. Ahora vamos, ahora vamos. A ver. Uf, qué hostia te he dado, majo. Venga, dos golpes más o uno. A no ser que se cure. Se he curado. Me cago en la puta. Sin prisa, sin prisa. Le atacamos antes nosotros y siempre la acabamos aturdiendo. Eso es bueno. Se ha quedado sin estos, efectivamente. Ahí. Venga. Uy, que me da. Dos. Uno más. De regalo, ya que estamos. Uy, que me da. Como me dé esa, me mata. Vale, bien. ¡Hijo de puta! Eso sí que no me lo esperaba. Dios, qué manera de empezar este episodio de verdad, eh. Qué manera de empezar, por Dios. Venga. Muere. Como si me vuelva a curar en mi cara, ya, ya. Me voy a cabrear y todo. Venga, usted para aquí. Ahí, sí, sí, eso es. Uno más. No, otro más. Ya está. Joder, qué cabrón. Vale, bien. Este tío. Este juraría que es el que le invadió a una oscura. Mira, hacha de asesino de dragones. Guau, esto sí que no lo sabía. Siempre se aprende algo nuevo. Vale, vale. Vamos a ver esta hacha. A ver. Bueno, no me suena que lo tuviese, pero viendo el hacha así sí que me suena haberlo tenido. A ver. Uy. ¿Qué ha pasado? Se me ha desequipado. Aquí estás. Ahí está. Pues no, no. No sé. No sé deciros la verdad. Si lo he usado o no. Pero no me suena, eh. Está muy guay esta hacha. Bueno, pues nada. Pues mira, otra cosita más. Vale. La de la luna oscura, vale. A Sirris. Nos invadían luego aquí. Si no la ayudamos, no nos va a invadir. Y estoy seguro de esto porque cuando yo no la he ayudado, nunca me han invadido aquí. Y cuando la ayudé, vine aquí. O sea, no vine aquí. Quiero decir, la ayudé después de pasar por aquí. No sé si me he explicado, pero es eso. Guau, pues no sabía yo esto. Mira, esto está guay. Mira, esto me ha gustado. Pues nada, mira. Ya sabéis ahora de que nos invade este señor. Hemos conseguido un hueso de ceniza, ¿no? A ver. No, aquí no se mira desde luego. Sí, tenemos un hueso de ceniza, ¿vale? De ceniza. De puta madre. Nos ha invadido el Crayton este tocanarices. Y ya está, ya está. Mira, ahora me interesa saber qué nos dirá Sirris. Igual nos comenta algo. No lo sé. Ahora miraremos. Antes de nada, vamos a proseguir el camino. Que quiero encontrarme con el señor Katarina. Tengo 17.000 almucas. Puedo subir un nivel. Mira, aquí tenemos a otro de estos medio invisibles. La verdad es que aquí es muy fácil de verlos. Pero justamente a dónde vamos a ir, pues no va a ser tan fácil. Pero bueno, antes de nada voy a matar a este perro. Voy a traer a este perro. Porque tenemos aquí una pequeña emboscada. Y con esta arma estos perros me hacen la vida imposible, la verdad. Porque me cuesta bastante darles. Pero bueno. Además que es más lento el ataque que tengo yo que el que tiene ellos. Pero bueno. Bien, aquí tenemos a dos. Vamos a traer a otro. Qué cara más horrible. Es que le han puesto una cara humana. Bueno, lo que es el cráneo al menos. Y da bastante repelús estos bichitos. Pero bueno. Ven, atácame. Bajo. Atácame. Gracias. Perfecto. Vale, ¿qué tenemos aquí? Moneda de oro oxidada. No, no es importante. Vale. Pues vamos a continuar hacia adelante. Se me va la voz un montón. ¿Por qué se me va la voz cada vez que grabo? En serio. Es algo que no me lo explico. Pero bueno. Bien, aquí. Bueno, aquí sí que vamos a tener un montón de estos. Bueno, de hecho ya estamos viendo, ¿vale? Algunos. Se nos va a pillar de sorpresa. ¿Por qué digo de sorpresa? Porque hay algunos que directamente ni se les ve. ¿Vale? Así que vamos a andar con mucho ojo. Me voy a curar. Ya de paso que por algo soy un paladín. Y... Y vamos yendo poco a poco. Sin prisas. Así que... Encima, esto es un asco porque muchas veces suelo fallar. Mira el daño que me hace los muy cabrones. Pero bueno. Los que me preocupan son los que no se ven. Es que hay algunos que no se ven. Mis. Ahí hay uno. Lo veis, ¿no? Este. El que está aquí en una pared. Que ha aparecido un poquito el humo y ha dejado de salir. Pues esos son los que me preocupan. Vamos a rematar a este ya que estamos. A ver, majo. No los puedo ni seleccionar. ¿Cómo no? A ver. Aquí hay uno de los que... O me lo ha aparecido a mí. ¿Veis eso? Eso es lo que digo. Desaparecen de repente. Es como que cierran los ojos y ya no los ves. Pues algo parecido. Así que vamos a tener cuidado. Y aquí no hay otro porque me había parecido que había aquí alguno. Vale. Poco a poco. Piedra azul. No interesante. Se acaba de buguear el sonido ahí. O ha sido cosa mía. Vale. Aquí viene alguien. Ahí está. Lo estaba oyendo. Lo estaba oyendo. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Ahí viene otro. Vale. Ha reventado un barril por ahí adelante. No me digáis por qué. Me imagino... Voy a hacer una cosa. Quiero probar una cosa. Voy a poner... Ah, y no tengo la antorcha, ¿no? Ah, fuck. No veo nada. No veo nada. No tengo la antorcha, ¿no? No. Juraría que la había comprado. Pero bueno, da igual. Bueno. La anciana nos vende la antorcha. Quería hacer la prueba a ver si con la antorcha llega a ayudar. Pero creo que no. Creo recordar que no llega a ayudar para verlos más lejos. Igual sí, ¿eh? Si eso hacen la prueba. Pero ya digo que creo que no. Pero bueno. Vale. Vamos a por estos. ¿Dónde vas? Vale. Cuidado aquí en las escaleras. No. Donde está... No sé si veis ahí arriba, ¿vale? Al tío ese que le brilla los ojos. Vamos a ir mejor por aquí. Es que salta desde arriba y nos cae encima de nosotros y nos empieza a hacer mucha pupa. Ay, va, ay, va, ay, va. Entre dos me han pillado. Ya veis el daño que hacen los muy cabrones. Se están viniendo corriendo, ¿no? Sí. Vale, vale. Vamos a matarlos. Hace mucho daño. Parece mentira, pero es que estos tíos te hacen más daño que ni sé. Gema sangrienta. Perfecto, perfecto. Vale. Vamos a curar con una de estas. Que parece mentira, pero la verdad es que va curando bastante. Es poco a poco, pero va curando bastante. Esto junto al anillo ya es bestial. Y si tenemos la mejora de reabastecimiento, que no me acuerdo cómo se llama, todavía mejor. Pero bueno, el anillo lo conseguiremos en esta zona, creo recordar. Ahora lo veremos. No sé si me va a dar tiempo en este episodio. Pero bueno, al boss no sé que no me va a dar tiempo. A ver si baja este. Es que este es una especie de mini trampa que por algún motivo no consigo activarlo. Ala, venga. No sé, al final lo matarán. A ver, ¿te quieres tirar, majo? Ahora, ahora te tiras, cabrón. Vale, bien. Perfecto. Vale, vamos a subir a estas caricas que tenemos algunos objetitos por aquí arriba. Así que vamos a aprovechar. Y eso. Por cierto, bueno, más adelante. Mejor lo comento más adelante. Tenemos ahí un objeto. No sé si creo recordar que sí que había alguien. Pero también creo recordar que no había nadie. Pero bueno. Bien, piedra de confesión. Nada interesante, la verdad. Al menos no para mí. Vamos a mirar por acá. Ahí no tenemos a la izquierda. Así que oigo a alguien. Ahí estás. Vale, ya. Vamos a intentar no caernos. Vamos a matar a este porque este se tira para abajo. Y ahora sí, nos tiramos sin ningún problema. Bien, aquí tenemos un cofre que no es ningún mímico ni nada. Así que lo podemos abrir igual. Igual yo por si acaso le pego un golpe porque tenía duda. Pero bueno. Lanza y osca. Vale, perfecto. Y luego también, bueno. Os lo voy a enseñar, pero la verdad es que no tiene mayor importancia. Habéis visto una puerta de ahí que no lo he comentado, ¿vale? Pero no merece la pena ir porque no hay nada, ¿vale? Yo siempre acabo yendo. De hecho, es que siempre acabo yendo incluso cuando no estoy grabando, ¿vale? O sea, voy siempre. No me digáis por qué. Pero no hay nada, ¿vale? No hay nada y os lo enseño ahora. No hay ningún objeto ni nada. Y como ahora habrá ya un objeto, pues me voy a cagar en todo. Pero no. Absolutamente nada. Sin más. Nos vuelve a llevar al suelo aquí abajo y nos saca la salida, ¿vale? Pero bueno. Nos saca aquí abajo. Así que, pues nada. Bien. Lo que sí que había... Cabrón. Lo que sí podíamos bajar por aquí, ¿vale? Que es una especie de atajo. Vamos a decirlo. Pero también hay una emboscada. Así que no voy a bajar por ahí, ¿vale? No sé si veis ahí un objeto. Podemos bajar por otro lado, que es por donde vamos a ir. Y bien. Además que tenemos un muro ilusorio aquí cerca. Bien. Coño, pensaba que estabas más cerca de lo que luego realmente estabas. Pero bueno. Vale, bien. No sé si sabéis dónde estamos, ¿vale? Ahí está la hoguera. La primera hoguera que... Uy, mira. Me han recuperado un estus. La primera hora, ¿vale? En la que nos descansábamos. Después de esa edad ahí, ¿vale? O donde es el puente. En este puente habíamos derrotado al bichejo este. Que no sé cómo llamarlo. Es como una especie de... De zarigüeya. No sé. Es algo raro, ¿vale? Pues eso. Habíamos derrotado a esa especie de zarigüeya con mala hostia. Y decía de que si no lo derrotábamos arriba, abajo nos aparecía. Y era peor todavía. Así que, bien. Como ahora no vamos a tener problema ya que lo hemos derrotado antes de pasar hacia ese lado. Pues no va a aparecer y eso va a ser de gran ayuda. Así que vamos a bajar para aquí abajo. Tenemos aquí un muro ilusorio. No es esta. Es la siguiente. Pero también tenemos estos bichos invisibles. Así que... No, es esta. Sí, es esta. Vale. Pensaba que era la siguiente. Vale. Por la siguiente... Cabrón. No me lo puedo creer. No sé si ahora se escapará. Cabrón. Vale, bien. Titanita centelleante. Vamos a tener cuidado aquí porque tenemos... Para empezar tenemos ahí. Vale. Esa no sé por qué ha gritado ahora. Hostia, ha gritado muy pronto. Vale. Esto no es lo normal. Cuando grita todos estos bichos te empiezan a atacar. Vale. Que es lo peor porque encima no los ves. Eh... Pero no grita tan pronto. En serio os lo digo. Podríamos igual haber aprovechado y matarlo desde arriba con el arco. Pero tampoco es que sea muy complicado. Así que bueno. Vamos cuerpo a cuerpo que no hay mayor problema. Además con esta espada la verdad es que se hace bastante ameno este juego. Vale. Cuidado que nos vienen por la izquierda. Es que cierran los ojos. Hay uno que ha cerrado los ojos. Ahí estás. Cabronazo. Cabronazo. Ven aquí. Cabrón. Vamos a tomar un Otrus. Y voy a usar un rebastecimiento. Y voy a usar una curación. Porque con estos bichos nunca sabes lo que puede pasar. Bien. Vale. Aquí no hay nada. Ni nadie. No. Vale. Perfecto. Por si acaso vamos a verificarlo. No vaya a ser que de repente nos pille otra pequeña emboscada. Aquí tampoco hay nadie. De maravilla. Y acá... Pues supongo que tampoco. Tampoco. Bien. Pues a la bicheja que grita. A la derecha tenemos a uno. Creo que me da tiempo a matar a esta antes. Así que... Calla ya. Me pones de los nervios. En serio. Me pone muy de los nervios. Bien. Vale. Cogemos la gema sangrienta. Perfecto. Y... Joder. Estoy pensando en el hacha que he conseguido. Lo voy a probar. ¿Vale? Porque es que tiene daño con electricidad. Y eso me mola mucho. Pesa muy poquito. Y tiene un daño base bastante elevado. Lo voy a probar por mi cuenta. ¿Vale? Con este personaje. A ver si me acuerdo. Y voy a mirar que tal está. Nunca he usado esta hacha. De verdad que nunca. Nunca lo he tenido. No me suena al menos haberlo tenido. O sea, me suena el diseño. Pero creo que me suena el del Darsus 2. Porque juraría que en Darsus 2 había una espada muy similar. Mierda. No quería haber bajado por aquí. Quería haber bajado por otro lado. Pero bueno. Vamos a coger este objeto. Flor verde. Quería bajar por ese lado porque teníamos ahí un objeto. Pero bueno. Da igual. Estos no sé si me va a atacar. No, este no. Cuidado con estos porque hay algunos que atacan. Creo que aquí no había ninguno. O sí. Tú. Tú sí atacas, ¿no? O igual atacan todos. Ahora que lo pienso. Y no atacaban porque no les he atacado yo. No. Vale. Me ha asustado con el último que he atacado. Me he pegado un golpe. No me esperaba que estuviese vivo. La verdad. Pero bueno. Vale. Bien. Sin más. Son unos bichos realmente asquerosos. Sinceramente. Los odio. Pero no sabéis cuánto además. Pero no los odio porque son difíciles de matar. Porque ya veis. Dos golpes y ha muerto. Los odio porque dan mucho asco. Y en una zona que nos vamos a meter hay un montón de estos bichos. Bueno. Bien. Vale. El bicho aparecería aquí. ¿Vale? Cambiando de tema así tan repentino. El bicho va a aparecer aquí. Si no lo matamos aquí arriba. ¿Y por qué decía esto? Ya veis que aquí Pandar es un asco. Es tremendamente horrible. Rodar. Se rueda bien. Pero uff. Se pasa mal. Se pasa mal. La verdad es que si. Matarlo aquí abajo es más jodido que matarlo arriba. ¿Vale? Eh. Además que si nos venimos aquí. Que bueno. Aquí podía ser un sitio que está bien. Pero es un poco pequeño. Y a la mínima igual nos la lía. Tenemos el lado este de aquí. Que creo que aquí no ralentizaba. O sí. No. Sí que ralentiza igual. Igual. Y encima peor. Porque está lleno de estos bichos que están ahí flotando. Hay dos. Y ahí tenemos un milagro bastante potente. Ahora que lo pienso. Bien. Vamos a matar a estos tipejos. Uno. Y dos. Son asquerosos. Es que. Ah. Son como las arañas. Pero en versión. No sé. Humanas. Es. Buah. Me da mucho para atrás. En serio. Bueno. Bien. Vamos a coger este objeto. Gran curación. Este es un. Un milagro muy bueno. ¿Vale? Si estáis jugando cooperativo. Es un milagro que. Que te cura a ti. Y a tu compañero. ¿Vale? O sea. Hace una pequeña área. Está guay. Es un milagro que está muy guay. El problema es de que. Nos gastará. Muchísima mana. ¿Vale? Me interesa. El reabastecimiento. El. El siguiente nivel. Vamos a llamarlo así. Que es. Muy bueno. Que no recuerdo. Donde se conseguía. Estoy con duda. Si era comprando. O se conseguía como objeto. Ya lo miraremos. Es que tampoco me acuerdo. Todos los objetos. La verdad. Como se consiguen. Me sé. Donde están. Situados y demás. Pero nunca me acuerdo. Cual es ese objeto. Pero en fin. Vale. Tenemos que ir por aquí. ¿Vale? Que por ahí. Donde nos vamos a encontrar. Con. Catarina. Pero antes de ir para allá. Nos vamos a dirigir aquí. Más que nada. Porque tenemos una hoguera. Y. Nos puede servir. Si morimos. Pues para evitar. Toda esta zona de aquí. Pues. Podemos. Nos puede llegar a servir. ¿Vale? Tengo que decir. Que aquí en cooperativo. No se puede. ¿Vale? Acceder a esta hoguera. Porque tendréis aquí una niebla. ¿Vale? Si estáis jugando en cooperativo. Tenéis ahí una niebla. Y no podréis acceder a esta hoguera. ¿Vale? Ya que. Se supone que esta es. Una. Otra zona. Del juego. Bien. Simplemente comentároslo. No se si. Si va. Vamos a. No me hace falta realmente. Pero bueno. Para recuperar el mana que me falta. Tengo 28.000 almucas. A ver si vuelvo ya para. Para. Majula. Y va a volver a decir. Es que. Es que se me ha quedado el Majula. Muy. Muy hondo. Pero en fin. Al santuario hace el fuego. ¿Vale? Y así subimos el nivel. Creo que me llega para un nivel. Un nivel fijo. No se cuantos me pedían. Pero bueno. Y bien. Vale. Aquí. Aquí está lleno de esas arañas. No son arañas. Pero. Es que. Son. Si. Son arañas. Son. Tienen cuerpo. Humano. De hecho me recuerda muchísimo. Al. ¿Cómo se llama? Al dragón boca abierto del Darsos 1. Parece hasta un guiño y todo. Uy va. Que me cogen. Vale. Son muy fáciles de matar. Pero sí que tenemos que tener cuidado que nos cojan. ¿Vale? Porque recuerdo que estos bichos nos podían coger. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Pero bueno. Es bastante fácil de matarlos. Mientras no los rode. Por eso. Lo que decía. Que me recuerda muchísimo al dragón boca abierto del Darsos 1. Tiene. Una animación así similar. En plan. Que se dobla la espalda para atrás. Y. No sé. Pero bueno. Una de las cosas que más me gustaba del Darsos 1. La verdad. Pero bueno. Bien. Vale. Vamos a coger este. Excremento reciente. No me des. Por favor. Es que. Da. Es mucho asco. Tío. Es serio. Da muchísimo asco estos bichos. Hay que me pillar. Me da demasiado repelús. Pero bueno. Encima llevan el pelo largo. En plan. No sé. Bien. Excremento reciente. Dale. Por lo que se ve. Aquí no hay gran cosa. Sí que tenemos aquí unas cenizas. Bastante interesantes. Ahora las iremos a coger. Son unas cenizas que como no. Están repletas de excremento. Y no a broma. Pero ahora lo veremos. O sea. Matar a estos. No sé para qué me. Uy. Mira. Flor verde. Perfecto. No sé para qué los mato a todos. Pero siempre acabo matándolos a todos. Aquí creo que daban. Al matar a todos estos. Ahí va. Mira. También daban veneno. Eso sí que no me acordaba. Ala. Aquí dabais algo. Pues no. Tenía recuerdo que daban algo. Pero en fin. Vale. No sé para qué los he matado. Pero los hemos matado. Perfecto. Y aquí tenemos las cenizas con excrementos. Como bien dije. Bien. Y como podéis ver en el dibujo. Está allí repleto de excrementos. Y aquí tenemos al señor Catarina. Justo ahí sentadito en su... En su uguerica. Durmiendo. Cómo no. Bueno. Vamos a hablar con él. Vale. Si quiere hablar. Perdóname. Debo haberme dormido. Aquí hace mucho calor. Vaya, vaya. Ha pasado demasiado tiempo. Me alegro de verte. Oh. Parecía haber... Había perdido mi oportunidad de yo. Sí. Ya sé quién eres, amigo mío. Te estoy muy agradecido. Y tengo una pequeña sorpresa para ti. Es toda tuya. Emitir fuerza. Otro milagro. Lo sé. ¿Tenarías conmigo? Preparo una buena sopa de estos. Ahora mismo estoy guisando un poco. Sí, ahí veo que tienes preparado. Incluso los no muertos merecen un poco de normalidad de vez en cuando. Y por último, vamos a brindar por este encuentro. Vamos a brindar. Venga, ¿por qué no? Nah, no lo tengo preparado. Pues no brindo. Por tu valor, mi espada y nuestros deberes. Que el sol brille por mucho tiempo. Ah, no, espera. Creo que aquí daban el gesto a la que lo pienso. ¿O no? ¿Me estás escuchando? Oh, vaya. Y bajo ella, la capital profanada. Ah, lo he quitado. Hogar del Jorm. El solitario señor gigante. Esto es importante. Eso me recuerda que tengo que cumplir con la promesa que hice sobre una tumba. Esto es muy importante. Oh, lo siento. Me temo que estoy estropeando el ambiente. Bueno, voy a echarme una pequeña siesta. En realidad es lo único que se puede hacer tras un buen brindis. Lo único que haces. Pero bueno. Bien. Se queda dormido. Vale, lo que nos ha comentado es una cosa muy importante, sobre todo para el lore. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? Bien, pues... Pues no, el gesto sí que lo tenía, ¿no? ¿O nos lo daba ahora? No, así que tenía el gesto. Vale, vale. Me ha quedado la duda, pero... Pero bueno. Bien, vale. Nos hemos restablecido toda la vida, ¿vale? Porque nos hemos tomado un Estus. Podemos tomarnos este igual, igual. Pero bueno. Yo me lo voy a tomar porque sí. Estaría bien si de repente os hace mucho daño y no tenéis Estus, pues volvéis aquí atrás y tendréis para curaros. Pero en fin. Vale, bien. Pues vamos a subir para aquí arriba ya. Y aquí nos vamos a encontrar una sala con un cuadro bastante hermoso que el caballero lo está observando constantemente. Pero tenemos una pequeña trampa que es justamente detrás tenemos a... efectivamente a este bicho. Vale, podemos hacer dos cosas. Podemos ir a por él, que nos va a joder o podemos atraerlo para aquí. Yo creo que lo va a atraer. Creo que va a ser lo mejor. Y además creo que aquí ya no nos lo puede dar. Pero bueno, vamos a atraerlo. Cuidado con estos caballeros, ¿vale? Estos caballeros del Dasus 1 son jodidos. O sea, hacen mucha pupa. Así que vamos a golpearlos. Y vamos a atraerlo aquí. El que más me preocupa es el de atrás, ¿vale? El arquero. Que nos la puede liar parda. Pero estos... Es que estos hacen mucha pupa. ¿No vienes para qué? Sí, sí vienes. A ver. Lo malo es que encima... Vale, sí, sí, la turde. Pensaba que no le íbamos a turde. Vale. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con el ataque eléctrico que me ha hecho al principio, ¿vale? Que es lo que más daño nos hace. Pero bueno, bien. Fragmento de Gran Titanita y bendición divina. De puñeterísima madre. Ahora tenemos al de arriba. El de arriba no nos empezará a atacar hasta que le ataquemos a este o nos acerquemos. Creo que hasta que nos acercábamos. Pero como ya lo hemos atacado, pues no. Pues mira, solo es hasta que nos acerquemos. Voy a pasar totalmente de él porque vamos a tener que luchar ahora ahí arriba. Así que vamos a correr. Y nos vamos a meter aquí a la izquierda. A la izquierda del cuadro de la princesa. Bien. Pues ya nos han disparado. ¿Dos disparos tan rápido? ¿En serio? ¿Qué cojones? Vale, aquí tenemos a otro. Nos pueden seguir dando con las flechas. Hay que tener cuidado. Uy, va. He atacado sin querer. No quería hacer esto. Vamos a traerlo para aquí abajo. O aquí cerca, mejor dicho. Y cuidado también con las... Cuidado con ese ataque. Cuidado con las basijas que hay alrededor, ¿vale? Porque nos mete congelación si se rompen. Es como que están repleto de nieve. No sé por qué. La verdad es que no me explico por qué cuando se rompen suelta una helada y nos congela. Pero bueno. Vamos a rematarlo. Ay, simple. Dejo un toque. Por cierto, le he metido una flecha en todo el cuello, ¿eh? Pero bueno. Vale, fragmento granditanita. Dos fragmentos granditanita. Esto nos va a venir muy bien. Vamos a pillarle a este por la espalda. A ver si me deja. Uy, otra vez. La cámara se me ha vuelto loca. Esto es lo que me preocupaba. Ay, me ha congelado. La he tenido que romper el tío. Vale. A ver, vamos a atacarte. Al final lo mejor es que con esta espada, la verdad, cuanto antes ataques, mejor. Porque le aturdes y enseguida le bajas muchísimo la vida. O sea, es una espada que, o sea, en parte me encanta y por otro lado lo odio. Odio el poco alcance que tiene, por un lado, porque parece que tiene bastante alcance, pero se suele quedar un poco corto. Y por otro lado, el movimiento que tiene es que muchísimas veces suelo fallar. Sobre todo cuando son enemigos bajos y demás, falla muchísimo. Pero bueno. Bien. Y en PvP cuando ruedan y todas esas cosas. Bien. Vale. Vamos a continuar para adelante. Además que es un poco lenta el arma. Bastante rápida para ser un espadón. Pero es lentilla. Vale. Tenemos aquí unos cofres muy interesantes. Tenemos que ver que aquí la armadura de Smaug. Puede ser. Bueno, ha ido el león. Y aquí estaba la armadura de Smaug, ¿no? El martillo Smaug. Y aquí estaba la armadura de Smaug, ¿no? Bendición divina. Pues no estaba la armadura de Smaug. Pensaba que estaba la armadura de Smaug. No me congeles. Y Smaug, ¿dónde se conseguía la armadura? Buena pregunta. Creo que nos la vendía la anciana ahora que lo pienso. Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Ya lo miraré. Bien. Vale. Aquí. Aquí nos van a invadir. ¿Vale? Si tenemos el pacto de la Rosaria. O hemos hecho el pacto de la Rosaria. No nos invaden. ¿Vale? Eso tenemos que tener en cuenta. Al igual que el dedo de la Rosaria. El tío con... Joder. ¿Cómo se llama? No sé si os acordáis del tío con sombrero en la cabeza. Un amarillento naranja. No me acuerdo. Que... Que nos invadía donde estaban los cangrejos. Y después donde estaba la zona de veneno. En el torreón. Pues... Si tenemos el pacto de la Rosaria. Esos nos invaden. Al igual que este que me va a invadir ahora. Este es bastante asqueroso. ¿Vale? Nos invade, por cierto, cuando subamos un poco más arriba. Es bastante asqueroso. En el sentido de que... Tiene ataques muy rápidos. Pega la hemorragia. Y hace mucha pupa. Y encima es que nos pilla justo... Donde nos encontramos aquí con unos perretes. Que es lo peor de todos. Así que... Vamos a curarnos todo lo que pueda. Y a ver si... Si consigo que me invada antes de que me vean. Ahí está. Perfecto. Vámonos para atrás porque ahí vienen los perros. Me cago en la puta. Nos vamos a escapar. Porque los perros sé que se van a echar para atrás en algún momento dado. Y el otro no. Ahí vienen los perros. Ahí está el invasor. No sé si lo veis. Vale. Tenemos que tener cuidado con este. Porque hace... Hace mucha pupa. No recuerdo que usase magias. O igual sí. No estoy muy seguro ahora, la verdad. Pero bueno. Ven aquí. Vamos a luchar en un sitio más amplio. Sí que usa magias. Sí que usas magias. Bueno, tío. ¿Vienes o no vienes? Vale. No, encima de estas tiene que usar. Vale. Cabrón. Vale. Sus ataques son muy rápidos. Así que tenemos que tener cuidado. Joder. Tiene que usar magias, en serio. Ay. Vale. Ven aquí, cabrón. Ya te he pillado. Se me ha pasado el efecto de... Vamos a usar las columnas. A ver si puedo. Las columnas igual me va a ayudar contra este. Sobre todo con esas magias. Vale. Ya está. ¡Hala! Cabrón. Es un asqueroso. Es un personaje... Bastante cabrón. Pero bueno. Pues bien. Espíritu. Oscura sombra pálida. El Ondor. Derrotado. Garras de maniquí. Pues eso. Nos ha dado su arma, ¿vale? El arma que usa... A dos manos. En plan duales. Que es esta. Nunca la he usado. La verdad es que... Mira, las hemorragias en este juego son bastante porquerías. En un principio no lo... O sea, cuando usaba la Uchikatana... Cuando jugué, de hecho, la primera vez en el DOS 2. Empecé con la Uchikatana. Y la Uchikatana me resultaba bastante buena. Pero es que ahora las hemorragias... La última vez que probé la Uchikatana me parecía bastante... Bastante sosa. Por cierto. Ha muerto alguien y no me explico cómo. O ha traspasado el suelo. Si falta un perro... Creo que ha traspasado el suelo. Falta un perro. Ha muerto el perro. Hostia, en serio. No me suele pasar esto tantas veces. Pero desde que estoy grabando esto me está pasando a menudo. Vale. Pues nada. Vamos a matar a estos... Invisibles que encima nos sueltan magias. Como no. Aquí tenemos a más perros de estos. Una pequeña emboscada también. Ahí están. Ay, no. Estos son... Tengo que subirme a guante por narices. A ver. Vamos a pillar a los dos. Uno muerto. Lo peor de los perros, vale. Por lo general. Es el que nos aturden. Y si nos pilla varios. Enseguida nos empieza a bajar la vida. Ya veis. O sea, todo lo que me ha bajado de vida. Y tampoco me han golpeado muchas veces. Pero bueno. Vale, bien. A ver. A por más fantasmas estos que tenemos por aquí. Aquí había otro perro, ¿no? Sí, ahí estás. Me voy a bajar. Me voy a bajar. Joder, cabrón. Ay, encima congela. Este congela. Este... A ver. Ahí te caí. Hostia, ha salido volando, ¿no? Bien. Vale, ya me está curando. Vamos a usar una de estas. Y voy a usar una apócima. O sea, una apócima. Una curación. Vale. Ya casi estamos dando la vuelta, ¿vale? En este episodio no voy a enfrentarme a Pontefice Azulivan, ¿vale? Que es el boss de esta zona. Lo dejaré para el siguiente episodio. Llevo 32 minutos. Realmente estamos cerca ya, pero... Pero igual prefiero dejarlo para el siguiente episodio. Bueno, ya veremos. A ver, a ver lo que pasa y... Me imagino que no me va a dar tiempo antes de ir. O sea, se va a hacer un poco tarde y no quiero que se alargue mucho el vídeo. Así que lo dejaré para el siguiente episodio. Vale, bien. Pues cogemos esto. Tenemos... Oh, mira, nos ha recuperado otro frasco de estos. Perfecto. Vamos a subir por este ascensor, que es un pequeño atajo, ¿vale? Bueno, un pequeño. Un buen atajo. Pero pequeño porque luego vamos a conseguir otro atajo todavía mejor, ¿vale? Que es... No sé si sabéis dónde estamos, pero ahí es donde estaba Anri. ¿Vale? Bien. El objeto de ahí ya lo cogí. Así que vamos a bajar otra vez para abajo. Y por si acaso voy a mandar esto para arriba. No vaya a ser que... Que de repente me muera y tenga que esperar el puñete del ascensor. Vale, bien. Vamos a subir para aquí arriba. Aquí tenemos un montón de esos invisibles, ¿vale? Aquí no había ningún objeto, ¿no? No. Tenemos unos cuantos de estos tíos invisibles. Pero bueno. En esta sala, sobre todo, podemos... Creo que podíamos... Sí, por ahí. Podemos... Y aquí arriba van a ver un montón de estos bichos tocapelotas. Así que vamos a tener cuidado, ¿vale? No sé si es muy buena idea venir por aquí. Igual es mejor por el otro lado. Pero bueno. Vamos a hacer la prueba que... No sé si he venido alguna vez por aquí, sinceramente. Bien. Vamos a matar a estos. Hostia. Magias. Como no. Este ha muerto. Vale. Pues sí. Igual es mejor por aquí arriba. Porque si no, el tocapelotas este nos está lanzando magias constantemente. Aquí cuidado, ¿vale? No os acerquéis mucho todavía por ahí. Porque nos va a venir un... Un tío bastante asqueroso con una guadaña. Y es bastante jodido de matar. Así que vamos a limpiar primero a estos. Más que nada para evitar que me persigan y que luego me rodeen y me la líen parda. Joder. En serio. No me ha hecho el ataque que quería hacer, pero bueno. ¡Uy! Que hay dos. Vale, bien. Vale. Aquí abajo tenemos otro objeto. Todavía hay alguno vivo. Estoy segurísimo de ello. Pero bueno. Vamos a cogerlo. O igual, ¿no? Igual han muerto todos. Sí. Pues parece que han muerto todos. Vale, vale. Pues de maravilla. Vamos a usar un Estus. Y vamos a usar un reabastecimiento para luchar contra el enemigo que vamos a usar... Luchar ahora. A ver. No tiene mucho misterio. Es un tío con una guadaña. Pero es que hace muchísimo daño. Y nos metía en morragia. Quiero recordar. Además que no solo estaba este, sino que también estaba su compañero. Que viene por detrás. Vale. Este ya se acerca. Es que como nos vengan los dos encima es una putada. Este tiene bastante alcance. Así que vamos a intentar acercarnos y rematarlo. Vale. Ya está. Lo malo... A ver. Por un lado esto es... No me ha dado almas. Me ha dado almas. No me ha parecido que me haya dado almas. Bueno, da igual. Eh... A ver. Son bastante fáciles de derrotarlos. Uy, que guay la capa. Se lo ve por aquí. Decía que son bastante fáciles de derrotarlos. El problema es de que si nos empieza a atacar ellos a nosotros nos hacen muchísimo daño. Y eso es una liada. Vamos a intentar pillar la espalda. No puedo, ¿no? No. Vale. Pasamos. Seguimos atacando. Perfecto. 35 minutacos. Nah. Lo voy a dejar... Me vais a matar, pero lo voy a dejar para el siguiente episodio, ¿vale? Tenemos aquí a Anri. ¿Puede ser? No. A Gozan Mano Negra. Bien. Tenemos aquí... Anri está aquí. Efectivamente. Vale. Anri aparecerá, ¿vale? Para ayudarnos a luchar contra Pontefice Sullivan. Un boss bastante... Bastante asqueroso, la verdad, ¿eh? Eh... Bueno, ya... No sé. Estoy con duda así de hacerlo ahora, la verdad. Vamos a intentar... Primero vas a coger los objetos que hay por esta zona, ¿vale? Que todavía falta por coger algunos objetos. Y tendría que ir al santuario enlace de fuego. Buah. Buah, buah, buah. No. Creo que lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Bien. Vale. Vamos a esperar a que estos se vayan. Este me va a venir, ¿no? Sí. Este viene. Uy. Un objeto. No me he dado cuenta de ti. Un asco. Bien, bien, bien. Ven, acércate. Bueno. Vale. Nos ha salido un tío estúpido. A ver, ¿sabes? ¿Sabes entrar aquí dentro? Joder. ¿En serio? Ahora. Gracias. Ala. Me has tenido que dar. Cómo no. Cabrón. Bien. Vamos a usar un estus. Vamos a matar al bichejo que hay ahí con... Con el bastón este de fuego. Lo vamos a matar desde arriba que es más fácil. Tengo muchas almas encima. No quiero perderlas, la verdad. Porque nos van a ir de mucha ayuda. Pero bueno. Vamos a matarlo. Por cierto, no sé si sabéis dónde estamos. ¿Qué es ese ruido? Por Dios. No sé si lo habéis oído. Creo que tiene que ser la vecina. Porque si no... ¿Ha habido un ruido? En plan de arrastrar una silla. Joder. Ha temblado todo el suelo y todo. Vale. Bien. No sé qué estaba diciendo. Vale. No sé si sabéis dónde estamos. Creo que sí. Bastante obvio. Estamos donde a Henry. ¿Vale? De la hoguera que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí es donde estaba a Henry antes. Donde habíamos salvado a Henry. De esa espía. Y ahí es por donde venimos. Que hemos hecho un atajo. Un atajo bastante bueno. Ya que el boss lo tendremos justo ahí. Y esto nos va a venir muy, pero muy bien. Más que nada porque moriremos varias veces. Pero en fin. Bien. Vale. Vamos a... Aquí a coger este objeto. El de ahí arriba lo cogemos. Que no hay prisa. Gema eléctrica. Perfecto. Y vamos a atacar este muro. Que es un muro ilusorio. Y aquí tenemos otro objeto. Anillo de agarre mágico. Mira, esto... Esto está guay por un lado. Y por otro lado es una putada. ¿Por qué? Básicamente, ¿vale? Todos los anillos de agarre. Hace daño. ¿Vale? Bueno, creo que ya lo expliqué. Pero bueno. Hace daño. Pero absorbe... O sea... Espera, espera. Aquí está. Pero... O sea, reduce el absor... Absor... Joder. Recibes más daño. ¿Vale? Básicamente. Haces más daño, pues... De fuego o magia. Según el anillo. ¿Vale? Pero luego recibes más daño. De cualquier ataque. Así que por un lado está muy bien. Pero por otro lado es una putada. Pero bueno. Bien, vamos a coger este anillo. Anillo primigénito del sol. Que... No es el anillo que pensaba. Potencia los milagros. Mira, esto nos puede venir bien. Enormemente los milagros. Este es mejor que el de Morne. Tampoco es que estemos usando mucho... Mucho esto. Pero en fin. Vale, bien. Pues... Todavía estoy con dudas. Vamos a ir al santuario del lago de fuego. Bueno, bueno. Vamos a ir a por el boss. Es que... Me da pena dejarlo. ¿Vale? Porque... O sea, no me gusta hacer un área y luego dejar el boss para el siguiente episodio. Ya que igual tardo dos o tres días en subir ese vídeo. Entonces... Vamos... Vamos a matarlo. Lo malo es que el vídeo al final se va a hacer bastante largo. Pero en fin. Bien. Vamos primero al santuario del lago de fuego. Y vamos a viajar a... Al santuario del lago de fuego. Ahí está. No sé qué he dicho. He dicho vamos al santuario del lago de fuego y vamos a viajar al santuario del lago de fuego. Creo que he dicho. No lo sé. Mira, hacha de asesino de dragones. Justo el hacha que acabamos de conseguir. Pero... Es que veis Crichton del Herabundo. Ese es el Darsos 2, ¿no? Creo recordar que sí. Es que es el hacha. La misma hacha. El diseño es muy parecido al del Darsos 2. No sé si sabéis quién digo. El amigo de Peyton. Vamos a decirlo. Bueno, amigo o enemigo. Según como lo veis. Bien. Vamos a subir de nivel. Y vamos a subir a aguante por narices. Que es la resistencia aquí. Es el aguante, ¿no? Sí. Ya es que de jugar a tantos juegos al final... Nunca me acuerdo en cuál es cuál. Pero bueno. Podemos subir hasta 17. Tres puntitos. Sí. Los voy a subir a tope. Igual... Es que la vitalidad también termina subiendo mucho. Pero bueno. Necesita aguante por narices. Tengo una barra... Ahora se nota. Ahora se nota que está bastante mejor. Tenía una barra bastante baja. Pero bueno. Ahora por lo menos podemos dar más ataques. El problema de esta arma, ¿vale? Es que gasta muchísima energía. Y luego para esquivar pues igual me dejo bastante vendido. Pero bueno. Bien. Tenemos 12.000 almucas. Mira, por cierto. Igual... No creo que haya aparecido ya. No. Todavía no. Cuando derrotemos a Pontefice Sullivan tendremos a Greirat para hablar con él. ¿Vale? Y nos dirá que nos ha salvado el señor de la armadura de cebolla o algo así. Pero bueno. Bien. Vamos a darle a cenizas. Que le ofrece alimento. Como no. En cenizas es cremento. Un buen alimento. Y bien. Vamos a... Quiero gastar cosas. A ver. Pontefice Sullivan. Igual me vendría bien algo para resistencia de magia y fuego. Ya que nos hacía daño con fuego. Venga. Me voy a comprar... No sé cuántas tengo. Tengo cinco. Y este cuatro. Me compro una. Es que no sé. Me quiero gastar todo lo que tengo encima. La verdad. Mira. Voy a comprar estos. Porque estos... Me va a hacer falta para hacer lo que quiero hacer. Bien. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos a... Ahí va. Claro. Podría ir igual... No. Ya le compré todos los milagros que tenía. ¿No? Creo que sí. Vamos a hablar con esta chica. Que hace mucho que no hablo contigo. A ver, maja. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? No tengo ningún tomo que darte, así que no te voy a dar. Bueno, tengo, pero no te quiero dar esas precisamente. Y no puedo aprender nada de ti. Así que no, no me interesas. Así que te voy a matar. Nada de la broma. ¿Cómo la voy a matar a la pobre? Bien. Vale, vamos a continuar para adelante. Al piromántico nada. Y al mago nada. Vale, pues sí. Vamos a derrotar al pontificio de Zulivan. Es un boss bastante asquerosete. Vale. Ahora me explicaré. Así me puedo explicar. Lo bueno es que tenemos a Anri al otro para invocar. Creo que es... Creo que lo mejor es solo invocar a Anri. Si vais a invocar a alguien. Yo lo voy a invocar más que nada para usarlo de feo. Y además que me sigue quedando la duda si es necesario invocar o no a los NPCs. Creo que no. Creo que en este juego no es necesario invocar a los NPCs para hacer su historia. A diferencia de Darsus 2 y de Darsus 1. Pero bueno. Por la duda vamos a invocarla por si acaso. Y bien. Vale. ¿Qué quería hacer? Sí, vamos a derrotar al pontificio. Si es que no nos derrota a nosotros antes. Pero bueno. Igual debería haberme puesto más frascos estos. Porque tengo de ceniza, tengo 2. Igual me pongo 10. Bueno, ahora ya no. Pero igual me pondré 10. Vamos a matar a este. No sé por qué. Pero lo vamos a matar igual, igual. Sí, 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 sí. Vale, bien. Subamos para arriba. Aquí no hay nadie. Tenemos a estos invisibles. Toca narices. Como no. No vas a salir. Es que creo que le voy a dar en la puerta. No, pues mira. Lo he traspasado. Le he dado a la puerta, pero lo he traspasado. Aquí sé que hay otro y no lo veo, tío. ¡Ay! ¡Qué susto me he llevado, tío! Es que sabía que había alguien, pero no lo veía, tío. Me pone de los nervios, en serio. Vale, aquí tenemos el de los escudetes. A ver si viene el del... Sí, el de la guadaña se va a ir. No hará falta matarlo. Pero a este sí. Este nos va a tocar mucho las narices. Así que vamos a matarlo. Y el de la guadaña lo dejamos. Vale, vamos a invocar a Henry. A ver. Henry Astor, sí. Y a la otra... ¡Ay, no, no, no! Este, este creo que también. Sí, este creo que nos da un gesto. Voy a hacer la prueba. Creo que este daba un gesto. Creo que sí, ¿eh? Ahora estoy con dudas. Got a mano negra. Sí, este nos da un gesto. Cuando le invocamos. Así que vamos a invocarlo. Antes de que se me olvide. Creo que era el duelo o algo así. Sí, el gesto del duelo. Yo qué sé. Vamos a acercarnos al esto. A ver, dame gesto. Ahí está, es ese. Ahí está. ¡Por mi espada! Bueno, casi. Casi acierto y todo. Y bien, vale. Para enfrentarnos al boss. Creo que tengo tiempo antes de... O sea, entrando. Pero bueno, por si acaso lo voy a poner aquí. Me voy a poner defensa de fuego. No me he cambiado la armadura. Igual me vendría bien cambiar. ¡Uy! Mierda. Joder. Le he tenido que atar. Buena, Henry. Buena. Tú sí que sabes luchar. Vale, bien. Sabía que iba a aparecer. Me quería meter precisamente por esto antes. Pero bueno. Vale. No voy a cambiar de armadura. Porque si no, va a llevar un tiempo. Lo que sí me voy a cambiar es de anillo. Me voy a poner... Ay, voy a perder... Sí, da igual. No sé cuál habré perdido. Pero me da igual. ¿Cuál he perdido? Oh, bien. Bien, bien. He perdido el que me daba igual. Perfecto, perfecto. Vamos a cambiarnos... El de Hubble no. Este sí. Porque para este boss no tiene escudo. Así que este nos va a venir muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya está. De anillos ya está. Me pongo esto para defensa... ¿Esto qué es? Ah, electricidad. No, no, no. Quiero el de fuego. El de fuego. Magia creo que también hacía daño. Pero tengo más recuerdo que el de fuego hacía bastante más daño. Tenía una espada de fuego o algo así. Bueno, en fin. La verdad es que no recuerdo mucho. Bien. Pues vamos a entrar dentro. Nos bufamos dentro. Que tenemos tiempo de sobra. No nos va a atacar hasta que nos acerquemos. Así que... De puta madre. Vamos a esperar a que entren estos dos. Y... Nos bufamos. Ah, igual tenía... Bueno, ya me paso. Ahora. Jugamos. A por ti. Solivan. Vale. Este boss. ¿Cómo explicarme? Hay una segunda... O sea, lo primero es intentar estar cerca suyo. Porque cuanto más nos alejemos, precisamente es más jodido esquivar. Y es que tiene un rango bastante largo. O sea, tiene mucha distancia. Tiene mucho alcance. Y es muy rápido. Enseguida nos va a alcanzar. Así que lo primero que vamos a tener en cuenta es estar cerca de él. Lo segundo. Pues... Lo segundo es matarlo. Hostia, qué daño me ha hecho. Lo malo de invocar a estos dos parguelas es de que... Ahora el boss recibe bastante menos daño. Uy, ¿dónde se ha ido? Recibe menos daño el boss y... Y se hace más complicado. Pero bueno. ¿Le está disparando flechas en serio el gozar? Joder. Bueno, 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 bueno. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo al pobre bicho? Me ha dado esta pena. ¡Ay, Dios! Que me da. Vale. Joder. No sé. Se me ha acabado creo... Se me ha acabado ya la defensa... Del fuego. Vale. Vale. Lo segundo que iba a decir... Me van a matar. Me van a matar. Vale. ¿Veis cómo estar lejos de él al final nos afecta? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que si... O sea, hay una segunda fase. Vale. Creo que es a mitad del subido o algo así. Que... Vale. Vamos a atacar lo que podamos. Ay. No quería hacer eso. Pensaba que... Vale. Vamos a curarnos. Estoy haciendo mal en alejarme de él. Pero en fin. Esto es la fase que decía. Pensaba que era la fase anterior. Vamos a aprovechar a atacarle. Porque ahora tiene un doble. ¿Vale? Pero su doble es un clon exacto. En el sentido de que va a hacer el mismo ataque que él. ¿Vale? Así que vamos a intentar matar a su clon. Joder. Se ha desaparecido. ¡Uf! Vale. El Gozhar ya está muerto. Ahí está el clon. El clon está muerto también. Gozhar ya muerto. Un reino. Que es la que más me importa. Sinceramente. Me da igual el otro. Que no tiene importancia si muere. Pero ¿esto qué va a hacer? Pensaba que iba a hacer otro ataque. Vale. Vamos a esperar a ver a quién ataca. Por cierto. El escudo que llevo puesto. El escudo de dragón. Es buenísimo. Contra el fuego. Así que es otro punto. No, no, no. A tener en cuenta. Para luchar contra este. Quiero decir. Bien. Vamos a... Vamos a usar. Sé que está saliendo otro espectro y debería atacar. Pero quería ponerme defensa al fuego. Ay. Doble ataque. ¿Veis? Es que el clon hace exactamente lo que... O... No sé si es que hace... Hace primero el clon y luego hace el otro. O sea, podemos tener de referencia el clon para saber que el ataque va a hacer. Como este, por ejemplo. Uf, Henry. Pobrecita, tío. Te están dando de lleno. Vale. A ver. Realmente lo que me interesa de ti es usarte de cebo. Ya lo siento. Pero es así la vida. Ajá. A ver. No le queda nada de vida. Así que vamos a dirigirnos a Pontefice. Antes de que muera Henry. O antes de que muera yo. Ya está. Ya está. Muere. Muere. No. ¿Veis? Es que me quedo siempre corto con esta arma. Uy. Mira los dos. Ahora ya está. Bueno. No tiene mayor... Bueno, Henry ya está, ya está. Cálmate, cálmate. Uy, qué rápido se ha calmado. Qué rápido me haces caso tú, eh. Pues nada. Muchas gracias, Henry, por tu ayuda. El otro nos ha servido... Bueno, sí. Nos ha servido de cebo. Bien. El otro, la verdad, es que... Está bien invocarlo la primera vez, más que nada, para tener su gesto. Que es un punto. Pero bueno. No es necesario para matar al boss, ni mucho menos. Al igual que Henry. Henry me queda la duda para hacer su historia. Así que... Por si acaso, lo invoco. Pero bueno, creo que no era necesario. En fin. Vale, bien. De todas formas, ya digo. Si invocáis a estos, siempre nos va a servir de ayuda para derrotar a Pontefice. Pues nada, ya hemos derrotado a Pontefice. Es un boss entre fácil y complicado. Por un lado, hace muchísimo daño, ¿vale? Una buena defensa contra el fuego viene muy bien. Este escudo viene de maravilla. La verdad es que viene muy bien este escudo. Y luego, bueno. Algún perdido que otro también nos va a ayudar bastante. Por otro lado, tenemos la fase del clon, ¿vale? Que por un lado nos puede ayudar y por otro lado nos puede perjudicar. Ya que vamos a recibir dos veces el mismo ataque. Así que si podemos derrotar al clon antes de que nos la lie parda, pues... Pues bien. Pues lo intentamos. Y que más que más. Y poquita cosa más. Hay una área, ¿vale? Pensaba que era la que se iba a convertir en clon. Que cuando me he puesto a atacar, que se agacha y explota. Nos tenemos que alejar de él, pero rapidísimo. Ya veis que ahí la he liado parda. Pensaba que se iba a crear otro clon en ese instante, pero no. No era eso. Pero bueno. Y ya está. Poca cosa más este boss. La verdad es que es un boss sencillito y complicadete. O sea, hace mucha pupa, pero bueno. Cuando le pillamos el truco, es bastante fácil. Sobre todo eso. Estar cerca. Porque si nos intentamos alejar de él, hará todo lo posible por atacarnos. Si es más jodido esquivar. Pero al estar cerca, es bastante más fácil esquivarlo. Incluso para curarnos y todo. Por eso lo digo. Y bien, pues ya está. Pues vamos a despedir el vídeo aquí. Creo que lo voy a dejar aquí. Es un sitio bonito para despedir el vídeo. No hay nada más comentar. Ah, no, 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 no. No, no, no. Vamos al Santero de Lazo de Fuego. Que tenemos a Greirat. Debería estar ya. Si todo ha salido bien y Katarina la ha conseguido salvar. Sin ningún tipo de problema. Debería estar ya. Así que vamos a comprobarlo. A ver, señor... Uy. Me había perdido. Por un instante me había perdido, os lo juro. Vale, aquí abajo. Y ahí tenemos a Greirat. Sano y salvo. Y nos comentará qué es lo que ha sucedido. Oh, entonces los dos estamos a salvo. Gracias a los dioses. Casi muero en el intento. Hubiesen muerto de no ser por ese extraño caballero de la cebolla. Pero al final mereció la pena. Echa un vistazo. Seguro que te son muy útiles. Pues eso. Nos han dado más objetos. Tenemos por un lado Titanita Centriante y Skam Titanita limitadas. Tenemos solo tres para comprar. Pero bueno. Mejor que nada ya es. La Zeephander creo que ya estaba. Y no sé qué más. Bueno, la Zeephander... Ahora me queda la duda si estaba. Pero bueno. Y Spawn de Caballero de Lothric. Este sí que no me suena. Este espado no lo había visto. Igual lo compro. Bueno, bien. Pues nada. Nada más interesante. Ni armaduras ni nada. La anciana... Sí que nos suele vender cositas interesantes la anciana. Y... Vamos a ver si nos vende alguna otra cosa. Sobre todo armaduras y demás. Las armaduras de los bosses y demás es esta la que nos la va a vender. Así que... Mira, aquí tenemos la de... Los Vigilantes del Abismo. La armadura bastante chula, la verdad. En cuanto a diseño. Pero no nos ven de gran cosa. Por ahora no. Vale, bien. Magias... Ni nada. Pues nada. Poquita cosita. Y... No sé qué más. Tenemos a estos dos. Bueno, creo que no nos tienen que comentar nada. Pero bueno. Pues nada, gente. Voy a esperar ya el vídeo. Que si no se va a hacer un poco largo. Voy a hablar contigo antes de nada. Para... Ha habido un lagazo aquí. De repente me ha pegado un bajón de frame. Tremendo. Vamos a subir un nivel para... Para tener más resistencia. Que me hace falta. La verdad es que me hace falta. Y bueno. Pues nada, gente. Espero que os haya servido de ayuda. Y si os ha sido un like y favoritos. Suscribidos para no perderos ningún vídeo. Y... Y bueno. Que nos veremos en el siguiente episodio. Así que un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias por ver el video!